El 21 de octubre se va Veolia, se va, se acaba el contrato. Yo les hago un llamado, creo que les he dado como 500 llamados. Aquí están mis oficinas, vengan, cualquier duda que tenga, y Morena, Prín, Pamper, el que sea, ¿eh? Aquí estamos para servir, para explicarles cómo van las cosas. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían gritos y que fuera Veolia? Yo no estuve, desconozco, pero ¿cuál fuera Veolia? Veolia se va el 21 de octubre. No lo sé quién era, desconozco y respeto, y tienen derecho también a hacer lo que quieran, pero, a ver, hago un llamado. El 21 de octubre se va Veolia, se va, se acaba el contrato.